Estamos en el último bloque de la primera mañana de desayunos informales y volvemos a hablar de turismo, y no de turismo costero, porque justamente esto de no poder viajar al exterior hizo que muchos uruguayos salieran a conocer el Uruguay desconocido. Costero, pero de otra costa. Claro, no de costa de arriba de la Plata o Atlántica, no de balnearios con playa de la tradicional, de la conocida. Y justamente lo que hicieron muchos uruguayos fue, bueno, a ver, yo acá cuando me voy, me voy a la playa, de algún balneario, en Canelones, Maldonado, Rocha, o alguien se va para el oeste quizá. Pero conozco poco nuestro Uruguay profundo, ¿no? Me voy poco para el norte. Y mucha gente lo está haciendo ahora, ¿no? Además, la temperatura está ayudando. La temperatura está ayudando. Yo lo hice a fines de noviembre. Si algún día nos falla una entrevista, les hago ahí unos cinco minutitos del recorrido que me hice por Uruguay a fines de noviembre. Mirá, ese monitor que está ahí que hace mucho que no lo usamos, se le puede poner un mapita y algo y haces todo el show. Ok, mano a mano con Juan Martín. Me gusta, me gusta. Hice de todo. Y estuve justamente en el departamento del que hablaremos a continuación. Estuve en Tacuarembó. Para que tengan una idea, durante estos primeros cinco días del año, más de 5.000 personas pasaron por el control sanitario ubicado en San Gregorio de Polanco. Las autoridades municipales colocaron en los accesos al balneario personal, haciendo turnos de ocho horas donde se recibe al visitante que ingresa al lugar y allí piden documentos de identidad y un número de contactos. Se consulta la procedencia y destino y además, obviamente, realizan la clásica toma de temperatura que hoy está en todo el país. Para conocer detalles sobre cómo viene la temporada en Tacuarembó, que es un departamento con muchos atractivos, estamos en contacto con Marcelo Crespi, director de turismo del departamento. Marcelo, bienvenido. Buenos días, buenos días. Bueno, un gusto estar en contacto con ustedes, estar en vuestro programa. Un placer realmente. Bueno, gracias por recibirnos desde allá. Contanos cómo vienen estos primeros días del verano en el departamento y también cómo fueron los de la primavera, ¿no? Porque también sucedió que muchas personas tenían días de licencia pendientes antes de terminar 2020, días correspondientes a 2019, y quizá habían planificado un viaje al exterior, lo tuvieron que cancelar y salieron a recorrer, ¿no? Y en septiembre hubo muchos lugares de Tacuarembó, de Rivera, que trabajaron bastante, que recibieron turistas, ¿no? Mucha posada de campo, quizá. Bueno, contarles, como director de turismo, asumo el día 7 de diciembre, o sea que tengo conocimiento, lógicamente, de lo que pasó en los meses previos. Pero no estabas en el cargo. No estaba en el cargo, pero bueno, ya un poco veníamos interiorizándonos de lo que venía sucediendo y preparándonos para recibir una temporada estival justamente en un marco de pandemia. Primera temporada estival que nos toca, digamos, en este contexto. Para mí, que soy nuevo, y para todos, lógicamente, no habíamos tenido todavía que trabajar en estas condiciones. Pero, como tú decís, previo a lo que era la temporada estival, ya se notó en el interior, se notó en nuestra región, las visitas de muchos turistas del Uruguay, que muchas veces viajan al exterior y, como tú bien decías, aprovecharon para conocer un poco más el Uruguay. Bueno, y vaya, si hay lugares para conocer nuestro interior. O sea, en todo el Uruguay, Tacuarembó puntualmente tiene una propuesta turística muy rica, muy variada, muy diversa, que permite justamente poder tener un turismo durante todo el año, ¿no? ¿Qué es lo que está seduciendo más a los turistas uruguayos en estos días, por allá? La Vedette. La Vedette. En estos días, La Vedette, bueno, como comentaba Mariano al comienzo, San Gregorio de Polanco es una playa, justamente, de costas al río Negro. Es una playa que es realmente muy linda, tiene mucha arena, unos anales espectaculares, es muy tranquilo, es muy lindo, es una ciudad pequeña, donde realmente se pasa muy bien, porque es muy pueblo del interior del Uruguay. Y tiene esas cosas lindas que tiene el interior, justamente, que podés andar por la calle y conocer a todo el mundo, que la gente es simpática, te sentís como en casa, realmente. Y, bueno, y sumado a eso, una propuesta de playa que, bueno, según se dice, una de las mejores propuestas de playa de agua dulce, de río de agua, de playa de agua dulce, perdón, que hay en Latinoamérica, ¿no? O sea, tenemos más de 10 kilómetros de costa, 5 kilómetros de playa, en los cuales tienen acceso directo, prácticamente, para que la gente pueda aparcar sus vehículos y descender a la playa de forma cómoda. Hay mucho espacio, lo que permite justamente que en este contexto de pandemia la playa sea un atractivo, porque, bueno, se puede perfectamente practicar el distanciamiento social, pudiendo disfrutar de un espacio realmente espectacular, natural, y un río que está muy bueno también. O sea, es un río que tiene, hoy por hoy, hay una bajante y por ahí hay mucha más arena de lo que hay habitualmente. Pero no, por eso deja de ser muy atractivo, tanto para la inmersión como para también los deportes acuáticos, ¿no? Buen día, Crespi. En los departamentos del Este, por la ausencia básicamente de argentinos, de brasileños, de paraguayos, hay una merma en el total de turistas, porque por más que los uruguayos hayan salido, se nota que hay menos gente. ¿Qué pasa en Tacuarembó y en San Gregorio y en los otros puntos del departamento? ¿Hay menos turismo que lo que hay en enero habitual o hay, de repente, igual o más? En realidad se registró, como comentaban al comienzo, más de 5.000 personas que ingresaron el fin de semana pasado. En volumen de gente, te diría que hay prácticamente la misma cantidad de gente que temporadas anteriores. Lo que cambió un poco fue el tipo de público. Generalmente, en San Gregorio de Polanco se veía la primera semana de enero, toda la gente de Tacuarembó, digamos, mucha gente de Tacuarembó era que llegaba a San Gregorio. Este año se vio que por ahí no tanta gente de Tacuarembó fue, si bien fue gente, pero no fue tanto, pero sí se recibió la visita de mucha gente del sur, mucha gente de Canelones, de Montevideo, bueno, de Durazno también, que estamos cerquitas y es un maniario que lo eligen mucho. Un poco lo que cambió fue la composición del turista que llegó y, bueno, por ahí al tener los campings cerrados también, como indica, de acuerdo a la normativa que se lanzó para lo que es la temporada estival, el camping no está habilitado el uso nocturno para pernotar, únicamente el uso diurno del camping y eso hace que un turista de carpa no haya llegado, pero en contrapartida sí llegó, y muy fuerte, el turismo que busca alojamientos, como en hoteles, posadas, cabañas, y bueno, ahí le diría que hay una propuesta también en San Gregorio muy interesante, muy amplia, y ha hecho que podamos, dentro de este contexto anormal, poder tener una buena temporada, la cual ha transcurrido con cierta normalidad, la verdad que estamos muy contentos con la respuesta de la gente, sobre todo respetando las condiciones en la playa, manteniendo el distanciamiento, durante el día realmente se ha comportado todo muy bien, el comercio local también ha acatado muy bien todo eso, y eso ha hecho que más gente siga llegando porque lo identifican como un lugar tranquilo y seguro para estas vacaciones. Un caso raro de sector que de algún modo la pandemia lo ha beneficiado. Exactamente, la pandemia evidentemente condicionó todo el turismo, San Gregorio puntualmente, que es de donde estamos hablando básicamente, tiene esa condición de ser muy amplio y permitir que se pueda hacer turismo de forma segura y tranquila. También tenemos otros balearios, como el Paso de los Toros, que hoy también es un poco, por el defecto UPM, es una vedeta a nivel país. Está incorporada. Y tiene un camping muy lindo, exactamente. El camping tampoco está habilitado, en todo el departamento no hay ningún camping que está habilitado para pernotar, únicamente para uso diurno, como lo dije. Pero bueno, también Paso de los Toros tiene una propuesta de playas muy interesante, una propuesta de deportes acuáticos también muy interesante. Mucha gente está llegando con lanchas, con botes, con canoas. Y bueno, están utilizando eso. También hay una propuesta de hoteles, hay una propuesta de cabañas en Paso de los Toros muy rica, que también es un destino muy atractivo por la distancia también, ¿no? Se acorta un poco la distancia con otros puntos del país. Está en el centro, en el corazón del país. Y bueno, y poder también apreciar lo que está sucediendo por allí con este efecto UPM, ¿no? ¿Cómo se prepara, Crespi, el sector turístico para, bueno, hacerle frente a un año donde no va a haber Patria Gaucha? Exactamente. Bueno, la Patria Gaucha es un poco el sello de nuestro departamento. Estamos trabajando desde la Dirección de Turismo para generar otras actividades puntualmente vinculadas a la cultura. Tenemos a Carlos Gardel, que también es algo que lo defendemos mucho y que hoy tenemos prácticamente que concentrado en Valledén todo lo que es la propuesta gardeliana. Y bueno, intentaremos en estos meses desarrollar actividades y eventos que podamos traer público, que podamos traer visitantes. Lógicamente, siempre teniendo en cuenta y respetando todo lo que es los protocolos y demás del COVID, es imposible poder hacer algún evento que compense lo que Patria Gaucha deja al departamento. Pero bueno, intentaremos en la suma de distintas actividades en el correr del año poder lograr un resultado óptimo. Y también, digo, trabajando muy focalizado en potenciar los distintos atractivos turísticos que Tacuarembó tiene. Y puntualmente, vinculado con Patria Gaucha, el turismo rural que está tan de moda y que tanto se habla. Nosotros por acá tenemos emprendimientos que están muy buenos, que son justamente de turismo rural, no tanto de estancias turísticas, sino que de turismo rural, donde le permite a aquellos turistas poder vivir realmente como se vivía en el campo, poder trabajar en la huerta, poder ordeñar, poder estar inclusive en condiciones como se vivía en el campo, sin luz eléctrica, pero con un servicio, digamos, para que justamente el turista pueda vivir la experiencia del turismo rural. Entonces, con la suma de ciertas cosas y de ciertas propuestas, creemos que podemos, no digo equiparar, pero sí poder sobrellevar este año sin Patria Gaucha. A propósito de Valledén, que mencionabas, quiero recomendar dos lugares, porque pude conocer Valledén este año y hay dos visitas a entornos naturales increíbles que son las marmitas y el Pozo Hondo. Lugares muy recomendables, divinos. Son dos lugares fantásticos que tiene Valledén. Valledén, bueno, la verdad que es un paseo que es muy recomendable porque nos lleva un poco a la historia, o sea, todo lo que es la parte de Gardel, donde tenemos el museo allí, pero además de eso, tiene justamente un entorno natural en el cual también estamos trabajando en proyectos para desarrollar, para vincular el turismo de deportes también en Valledén. Hay este sendero, o sea, hay muchos lugares para hacer trekking, para hacer mountain bike, para hacer distintas actividades, el turismo de pesca también. El Pozo Hondo es un atractivo espectacular, estamos trabajando también para poder mejorar un poco la accesibilidad, para poder traer más gente. Lo que tú decías, la marmita, después está la Cueva del Chivo. Hay un montón de lugares en el entorno de Valledén que hace que por ahí Valledén pueda llegar a ser una propuesta turística no del día, no de excursión, sino de que, bueno, también puedan vivir una experiencia distinta, típica, pernotando en Valledén con ciertas condiciones y poder recorrer la zona y conocer todo lo que Valledén ofrece. Y después, el entorno de Valledén. Tenemos Tambores que está a pocos kilómetros de ahí, que es un pueblo muy chico que está dividido, justamente se comparte con Paysandú, está dividido, una calle que la separa de un lado es Paysandú y del otro está Cuarembó. Pero bueno, es una muy linda ciudad, también es un muy lindo pueblo que tiene muchos atractivos y se está desarrollando también por allí un museo del trabajador donde hay una propuesta interesante, se instaló recientemente un hostel. O sea que estamos también desarrollando el turismo interno, intentando captar el turismo de experiencia, gente que pueda llegar a la zona a vivir experiencias diferentes. Durante el pasado fin de semana hubo una fiesta clandestina en Iporá, un balneario muy visitado también en Teacuarembó cuando hace calor. ¿Tuvieron que disolver esa fiesta? ¿Qué fue lo que pasó? Sí, lamentablemente se ha trabajado mucho, aquí se trabaja en conjunto con lo que es la policía, con el jefe de policía, hay un equipo de trabajo también de la salud, se hacen reuniones semanales intentando justamente de evitar que sucedan todas estas cosas. Lamentablemente hay mucha gente que bueno, yo digo desalineados o gente irresponsable y no hay que caer siempre, uno cae siempre en los jóvenes porque bueno, son los que buscan la noche y todos fuimos jóvenes pero lamentablemente en estos momentos entendemos una gran falta de responsabilidad, de compromiso y de respeto hacia el ciudadano. La policía y la intendencia trabajan durante todas las noches, durante toda la semana justamente disuadiendo, intentando evitar que se generen esas aglomeraciones pero bueno, los muchachos hacen tipo un juego del gato y del ratón y lamentablemente a las cinco y algo de la mañana se lograron juntar en el bañario en un lago continuo, el bañario Iporá no fue exactamente en el bañario, fue en el parque Manuel Oribe que es un parque distante, es un parque básicamente que se utiliza para paseos de fin de semana pero que no hay ninguna instalación allí y bueno, estuvieron por el marco de unas dos horas más o menos, se juntó ahí un montón de chiquilines que lamentablemente no se pudo evitar eso pero bueno, inmediatamente se tomaron medidas, se cerró el parque, lamentablemente como digo, pagan justo por pecadores como se dice porque se terminó cerrando el parque a partir de las siete de la tarde hasta el otro día a las siete de la mañana y bueno, y gente por ahí que quería disfrutar en estos días de calor, ustedes saben que el norte es muy caluroso y esos espacios públicos son muy utilizados para justamente como escape, y bueno, se tuvo que tomar la determinación de cerrarlos, de poder cerrar las puertas y no permitir el acceso después de las siete de la tarde. Marcelo Crespi, director de turismo de Tacuarembó, gracias por estos minutos, que pases bien. Gracias a ustedes por la comunicación, estamos siempre a las órdenes y bueno, cuando gusten darse una vueltita por acá, los recibiremos y les mostraremos las riquezas de nuestro departamento. Obvio que ya se sumaron varios, te aviso. Está divino para ir. Abrazo. Muchas gracias. Abrazo grande, gracias. Chao, gracias. Gracias.